hola cómo están aquí con el vídeo acabo de subir y bueno ustedes van a grabar en la primera parte de este vídeo y pues no dicen dos partes porque me llevé una platicadita y lo hice todo como muy lento y es que me gusta estar haciendo cosas y estar hablando al mismo tiempo entonces como vieron el vídeo anterior y si no lo han visto en ese vídeo pues repare esta partecita le cambie estos posit y puse estos repare con esto con esta duct tape ahí les doy les voy a dar unos tipsito en otro vídeo entonces si no nos ha visto vayan a verlo y si ya lo vieron y vieron todos los 30 minutos casi 40 minutos yo creo que estuve hablando en otro vídeo pues entonces ahí les muestro cómo hice para reforzar esta partecita que es la que me costó pues para que me durara un poco más entonces pues están en otro vídeo y entonces de paso pues ahora sí venimos para este mes de abril y pues como les platiqué a la introducción del otro vídeo es como les dije en el otro vídeo pues no no tuve chance de grabar enero en enero si fue con la que grabé este vídeo la primera en los primeros vídeos de ese tipo de marzo y enero febrero febrero marzo no pude grabarles porque estaba muy ocupada y tenía muchas actividades que no estaban programadas entonces me sale se me salió de de fuera de control lo que era ese mes bueno entonces vamos a lo que es este vídeo de decoración para que conmigo el mes de abril mientras les voy echando una platicadita y bueno si hoy es 9 de abril eso sí les digo ya empecé el mes pero no importa no he podido decorar hasta ahorita que me senté a hacer la decoración y vamos a ver este mes es rosado lo que fue enero ok para lo que fue enero lo hice así pues rosadito me fico en lo que es pues en rosado y no no puse en este en esta orilla para encontrarme esto sí me sirvió muy práctico porque yo cada vez que quería haber venía aquí y pues me encontraba lo que era el mes de enero que se me fue súper práctico esto no es lo tengo que continuar llenando pero me quedó súper práctico tenerlo así los otros meses pues no lo tiene entonces me ha salido un poco difícil y yo eso entonces esta vez le voy a poner por lo menos el bordecito de este lado para poder encontrarlo no sé al tacto que si yo toco aquí pues nada más me encontré y lo abrí y me vine a lo que es abril entonces lo que voy a hacer es este mes de abril bueno tengo varios stickers que quiero utilizar más que todo son estos hilos de letras yo no sé si me metió que quería ponerle como letras y estas no son brillantitas pues aquí vamos a ver en qué qué tono le voy a dar yo quiero ustedes la verdad es que este mes de abril quiero usarle un tono verde voy a verme con el verde principalmente porque bueno mi hermano cumpleaños y tiene este osito verde él es profesor entonces lo quiero poner el día del cumpleaños de entonces pues me voy a tirar con el verde sin embargo aquí los guaches que tengo no tengo ningún verde entonces vamos a poner este rosado porque este es un azul muy fuertecito un cromo bueno este es un celeste bueno este es un celeste que tiene unos tomos verdes verdes que la cámara tal vez no aprecia mucho y es un celeste muy brillante muy lindo pero bueno voy a dejarlo aquí voy a irme con el verde voy a irme con este mejor ahí este es este este guache me encantó porque yo lo vi lo vi yo pensé que era como este pero este es un rosado sencillo o sea un rosado pues un rosado con dorado no sé si en la cámara se puede apreciar déjenme para ver no la cámara no se puede apreciar mucho pero este tiene unos como unos glittercitos unas cuestiones aquí doradas entonces bueno esa es la diferencia que encontré en estos dos pues me voy a ir con este celeste de todos modos pues mi hermano celeste el celeste mi hermano es varón y pues a ello le enfoco lo que es el celeste y bueno lo que estaba comentando no es lo que no les voy a comentar exactamente todo lo que les dije en el otro vídeo pero bueno aquí ehm que les quería platicar en esta ocasión bueno he estado haciendo algunas compritas pues ah bueno ya les iba a mencionar pues me inscribí en tributación directa eh para vender ok vamos a levantar esta acá eh para vender ya con pues con factura electrónica y hacer videos y ya dedicarme a pues que las manualidades ehm se promocionen poderlas promocionar tanto en video ehm y cosas que yo pues vendo o sea realmente es como una reventa digamos lo que es ropa yo no confecciono ropa lo que yo hago es es que busco las tiendas que tienen ropas grandes y pues las revendo a las personas chicas que aquí se viven en lugares lejos y que no pueden venir a la capital a conseguir ropa grande pues es lo que he estado haciendo bueno aquí este este día la reunión fue de mis ex compañeras de Cotepecos y pues le puse porque me gustó que es fue cool también fue el lanzamiento del catálogo de Catalina's Collection que es de esos esos productos los voy a estar hablando a tengo nueve años diez años de que conozco la marca me fascina esa esa marca de productos entonces ah pues ahí está les menciono de una vez que el video pues se se va a mover un poco es porque soy con esta no es que está temblando con esta cámara con un brazo flexible pues es la que estoy utilizando en este momento ah yo creo que son como las cuatro de la tarde a cuatro y media entonces podría ser que en el transcurso del video mi mamá ingresa a la casa entonces podría ser que siga hablando o me quede calladita pero bueno si yo escucho el portón pues sé que es ella y van ustedes van a oír un trac 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 y espero que ella no se moleste porque yo esté grabando aquí pero es que estoy aprovechando que no hay nadie no hay nadie porque me interrumpa y bueno así quedó esta partecita pues yo sé que entonces ahora me va a quedar más fácil porque llego aquí llegó el primer final y yo sé que este es el de mes de abril wow este no lo había visto oh es agosto y ya está toda feita la hojita saben que voy a ok voy a ponerle un guacho en toquecito a esta que está agosto ok yo sé que octubre es rosado octubre es el de ese sería perdón celeste sería hacer estamos abril 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 es abril macho ok septiembre voy a poner esta roja junio julio aquí puedo usar rosado y rojo rojo pues no vamos a ponerle ay después miro que colores utilizo pero estoy viendo que aquí esta la voy a poner y para que no se ensucie mucho ay no sé qué hacer eh julio julio puedo usar celeste aquí puedo usar rosado y octubre rosado voy a poner rosado acá ok es que es lo que quería hacer para dejarlo una vez con guachi y la página ah déjenme para cortar hasta ahorita hasta ahorita miro esto eso es uno a mí de las libretas de resorte me fascina que sean así en resorte porque no pueden ir metiendo cosas pero las hojitas ya estoy viendo en este caso que la hojita ya está toda chamusqueada una cosa es que si les digo que yo perdí el curso de tijeritas cuando estaba en el kinder entonces pues me dejaron pasar porque no les quedaba de otra ay no sé en el kinder no no evalúan si uno pasa o no pasa tijeritas pero es que yo es un dicho que que está aquí en costa rica ay perdón ando fatal de la garganta eh cuando uno dice que no pasó tijeritas ve que quedó toda chamusqueada quedó como curva eso se dice cuando uno uno no corta muy bien entonces uno dice ay es que perdí el curso de tijeritas es porque uno no corta muy bien y eso que yo hago manualidades pero es que uno no tiene que tampoco ser perfecto ok vamos a cortar aquí esto es para que no se desgaste un poco más la hoja entonces y para que pues dure un poco más ya estamos viendo que ya empezó a ser decorado agosto jaja entonces cuando haga esta parte del video pues vamos a ver como va a estar el washi en aquel entonces pero la idea es que dure un poco más entonces ya sabemos agosto tiene esta decoración este washi listo vamos a ver ya les dije tijeritas yo no la pasé ya listo vamos con abril ok abril celeste y aparte que quería usar el quince de este porque como toda esta paginita prácticamente es rosada algo que pasa con esta agenda que les digo a mi no me gusta o sea si porque me lo regaló pues una clienta y como escucharon en el video anterior es el estado pues utilizando estos que es rosado negro y blanco o sea es tricolor o sea triformato así nada más esos tres colores es lo que tiene toda la agenda entonces pues si a mi me gustan los colores entonces por eso es que he estado decorándolo así y bueno pues vamos a ver quiero aprovechar para decorar esta para pintar para que sea porque me dice que me gusta yes it's more esto en abril que dice pues en abril y estamos en abril pero quiero aprovechar para decorar esto y como voy a estar escribiendo acá entonces quiero ponerle gomita en esta y ponerle este este glitter que me fascina que yo no sé cómo voy a hacer para que no se me regue mucho pero bueno vamos a utilizarlo pues ya vi que esta goma está como como no sé yo creo que yo creo que yo creo que esta goma esta sí y no sé si a ustedes les ha pasado esta es resistol pero yo no sé yo solamente nunca compro gomas pero es que la siento muy líquida vamos a ver cómo se ve aquí así ya me la meña un poco y vean cómo se ve no sé ustedes está como cuajada vamos a ver si esperan aquí un toque vean parece leche a cuajada leche leche partida a ustedes les pasa eso yo es que estas gomas yo solamente no uso este yo usualmente lo que uso es la gomita en vara que se me hizo por ejemplo esta que es no uy no tembló no tembló no tembló no tembló es el brazo flexible que se movió utilizo este pues gomas esta es otra marca y utilizo esta esta resistente pero este ya tiene años de hecho este esta silicona la gomita se le quedó aquí esta tiene años y yo casi no la uso pero está de hecho está como un poco muy seca yo no sé pues aquí si la miro pero eso la uso para manualidades y se volvió a estar tapando mi mamá me regaña mi mamá regaña y me dice tápenla que se seca bueno y este y esto que es mira que ha sido en este pedazo de goma aquí se forma un bolita bueno el asunto es que yo esta usualmente no la uso la puso es esta y la otra barra que que la hice hoy aquí barra de mi manualidades ah bueno aquí es no esta no es hay una similar como esta pero era redonda estar en el otro mueble manualidades porque aquí no la veo bueno el asunto es que esta no la volví a usar porque la vez pasada estaba así toda chafa toda fea toda o yo no sé si fue porque usé manualidades y pegó o alguien la utilizó de hecho la siento muy rara vean vean nomás ve yo creo que el rato y es porque yo no las uso yo creo que debe ser eso yo porque si yo la hubiera comprado pues no la compro así a menos que esté sellada pero no me acuerdo en cambio esta otra esta otra es diferente y luego pues esta pero esta la siento como muy fea no mejor esta no la voy a usar y esta es ah dice base agua será que es así entonces a ver y el superficies porosas como cartón papel madera tela solo necesita aplicarlo en una de las superficies pegar luego un de las partes y espera que el recitó seque y no dice que año es tampoco y no dice si vence o no vence bueno asunto es que yo no sé si usarla si es porque yo recuerdo que las gomas que yo he usado es que no estoy acostumbrada a utilizar la silicona y esta está toda chafis a pesar de la marca no sé no sé a mí algo que no me late en esto yo creo que voy a tener que hacer un video de solo de solo yo creo que el rato no me enfoco y es que esta está como como pegajosa mejor esa no la uso y esta que dice que se va hacia agua y será por eso será que hay que estarla mezclando digan ustedes en los comentarios si les ha pasado eso con las gomas yo es que tengo años de no usar gomas o sea no es no sé cuánto se la compré pero si las gomas que ustedes han comprado son así que que no sé a ver si sale ahorita bien si las gomas porque yo me acuerdo que las gomas blancas ya no quiere salir cuando sale una pelota ahí me no importa me voy a usar esa voy a utilizar esta la verdad es que para lo que voy a usar como es mi agenda no importa vamos a echarle un poquito hacia alrededor esta goma no estoy feliz con esta goma pero bueno esto es práctica es prueba y error y para lo que lo voy a usar bueno ahí va no pues huele a goma como todas las demás pensé que iba a oler algo feo pero no huele a rancio no huele y lo que me llama mucha atención es eso que dice que en base de agua yo no sé si es que las gomas así serán ahora o en esta en especial será así pues déjenme en los comentarios y ahora sí vamos a echarle el polvito vamos a echarnos el polvito esto 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 viene aquí con varios huecos no sé si ustedes logran a ver no así ahí logran a ver varios puntitos ahí ahí que tienen un montón de puntitos aquí en esta parte pues yo no quise abrirle todos los puntitos o a ver quitarle esto porque realmente no es mucho lo que yo utilizo y entonces con este me va a permitir el control de que a la hora de echarle aquí este sea solamente cierta cantidad no que se vaya a espolvorar por todo lado y bueno vamos a ver como me va o sea que vamos a echarle bastantito si hubiera tenido uno más pequeño yo quiero que quede como con este glitter y por dicha se me ocurrió hacer esta de primera para que mientras estoy trabajando con esto pues se vaya secando y no quería utilizar la goma esta en barra porque se me hizo muy ancho entonces cuando lo hiciera para acá pues iba a quedar muy grueso y no tampoco quería eso estoy chipeando yo por la ventana mientras hablo no es que quería ver si era que en este bus venía mi mamá porque pues no entendí yo creo que ella yo creo que ella salía a las 4 de San José a las 4 de San José llegaba no a las 4 llegaba San José entonces mientras llega la prada a mi casa de mi bus pues entonces llegando a las 5 pues estoy tranquila entonces con el tiempo no me va a pescar haciendo manualidades haciendo videos no es que a ella le guste que yo haga videos es que yo tengo otras cosas más importantes que hacer y le había puesto goma en todo esto y me hubiera quedado súper bien estarle echando así espolvoreando pero si yo hubiera tenido esos otros huequitos aquí abiertos tengan por seguro que estaría súper lleno no se han visto no se si ustedes han visto cuando uno usa los aleros que tienen bastante huequitos y uno les hace juaca y se viene un montón de polvo el montón de sal entonces pues no quería eso pero ahora de estarlo haciendo así para que salga por este huequito pues me permita que salga solo cierta cantidad y si sale todo espolvoreado como ustedes están viendo pero me permite hacer esto o sea hacerle un pequeño como digamos que barrido con el dedo para que llegue a la parte que está con gomita aunque literal si este tubito hubiera sido más chiquito ah bueno como estos que yo los he enseñado a las pasadas pues yo nada más voy haciendo así y los voy echando ahí los tengo ahí para que yo de que se me ocurra estos miren los tengo aquí que fueron los que utilicé para el video pasado pero esta vez como estaba el yes more me gustó más yo creo que pero quería así como hacer esta especie de orillita para resaltarlo y al final lo que voy a hacer con esta agenda y con estas páginas decoradas es que las voy a utilizar a reutilizar en algún otro proyectito entonces pues me gusta que tengo un calor oh les estaba diciendo que estaba gangosta de la voz porque hemos estado con mucho cambio de clima se hace un sol increíble fuertísimo y después en la noche está muy frío extremadamente frío principalmente aquí donde yo vivo pues es ese cambio increíble vamos a ver vamos a ver oh pues hay más partes todavía que no que no tienen polvito vamos a echarle vamos a echarle el polvo aquellos que son de doble de doble este como les digo doble sarcasmo no sarcasmo no doble que les gusta utilizar la palabra con doble sentido pues nos estamos echando aquí el polvito vean el polvito esto no es un polvito esto es un polvazo ya saben los niños pues que son muy inocentes pues no les voy a decir el significado hay que se deberinguen cuando estén grandes y los que están ya saben a lo que estoy no pues estoy vacilando estoy en pura plática estoy en puro en puro vacilón con mi con mi misma y con ustedes la verdad lo que sí sé y estaba viéndome las estadísticas de mi canal es que la mayoría están en una edad de 18 años a 30 años entonces eso me permite con libertad hablar y expresarme así o sea las estadísticas de mi canal prácticamente no hay niños pues este canal no está dirigido pues a niños si lo ven perfecto pero espero que se encontró con sus papás pero no como no pongo faulas como no pongo cosas para niños pues si sale algún niño pues platícamelo déjenos en sus comentarios que edad tienen para tener una idea de de quiénes son los que les gusta a menos este 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 video y aquí sí ya se llenó quienes están viendo este video de qué edades de dónde me están viendo déjenme en los comentarios si están suscritos a mi canal y si no están suscritos pues suscríbanse mira pues eso no lo dije en el video anterior está bien el que quiere suscribirse se suscribe y pues vamos a estar viendo más pláticas ay me encanta como quedó esto lo único que no sé si a la hora de que lo pase de hoja o de vuelta se espolvorea espolvorea todo yo creo que al rato debía haber echado más goma sí yo creo que sí porque o yo no sé si echarle una capa de goma aquí encima lo único es que tendré que tener mucho cuidado de mantenerla abierta para que no vamos a ver cómo está el asunto aquí si hay demasiado sueltito si es demasiado lo que está suelto es que le eché demasiado glitter demasiado polvito me gusta como lo siento pero a la hora de recorrer el dedo así estoy viendo que hay unas partes como estas además vea si muevo así vean 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 cuánto se viene para acá para el centro esto todo esto es lo que no está lo que no está pegado que hago con este porque yo creo que ya tiene glitter que tiene es más vamos a ver cómo está wow es bastante y aquí casi no tiene mucho qué hago porque me encantó verlo con bastante glitter como aquí seguro es que no le puse tanta goma vamos a ver aquí sí le pasé bastante goma me encanta o sea me encanta me encanta el efecto pero no quedó con tanta goma como yo pensé como que iba a quedar aquí que me esquiva al ser un montón voy a echarle un poco más de goma ve o sea a pesar de que no me gustó esta goma ay pero es que no sé si ustedes miran a verlo en la cámara voy a acercarlo un momento vean ven el el glitter o sea cómo la corrí este pues obviamente no tiene goma ustedes vieron que yo eché goma aquí sí le eché bastantita goma o sea de hecho corro para acá y miran que 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 esa sí tiene bastante goma en relación con todo lo demás pero me encanta que haya quedado con glitter aquí esto no uy la cámara no está temblando es el brazo el brazo iónico este a ver que quieran que quiero glitter por fuera entonces eso es lo que yo a lo que yo voy vamos a ver no vean lo que voy a hacer es echarle este rosado voy a echarlo aquí antes de hacer esa esa vamos a ver oh sí voy a echarlo aquí pero necesito voy a poner esto aquí abajo es capaz que me hago un regazón por por listo vamos a echarlo aquí todo ese glitter extra yo tengo un tarro grandísimo yo no sé para qué me estoy preocupando pero es que realmente ustedes no es que sea por coda no es porque sea si no es porque no me gusta estar así como que desperdiciando será que cuando estaba chiquita pues había muy poco material o pues no se compraba este material y si uno lo puede utilizar para otros proyectos vamos a ver me encantó porque quedó escarcha por todos lados se hizo un regazón un reguero ok no la voy a echar yo creo que la voy a utilizar aquí en esta otra bueno no es mucho no es mucho realmente es esto apenas es poquitico pero voy a ponerlo aquí voy a cerrar esta que no la voy a usar todavía no no la voy a usar más y voy a ponerla aquí alrededor lo que yo quería de tapar este mes de abril porque realmente no quiero abril pero si quería ok vamos a ponerle primero la escarcha la goma y después pongo aquí el sticker de lo que yo quiero no primero pongo el sticker de lo que yo quiero para tapar el mes de abril y después le pongo el glitter alrededor bueno vamos a ver cuál nos sirve para tapar es un sticker grande y por lo visto no no tengo ni este sticker grande nada más este que hice abrir pero es un corazón extremo vamos a ver este va a ser este de mariposas oh este de mariposas está lindo oh chicos llegó mi mamá voy a ponerle pausa al video porque si no hablo ya saben es mi mamá voy a poner a pausa el video es más voy a parar aquí el video porque llegó 29 minutos de este video y voy a hacer un tercer aparte porque llegó mi mamá y no me gusta que ya me me empieza a ver los audios o los videos y me imagino que me va a platicar cosas y pues no o sea no quiero como que que sepan entonces esta parte primera parte del video es hablada la segunda parte del video pues nada más voy a poner como música pues así voy a grabar pero no voy a estar hablando ok chicos ustedes nada más van a ver pues va a quedar en otro video y se va a poner música chao Dios menos continúen diciendo voy a ver el tercer video o el otro video que es así pues no va a haber plática pero sí entonces díganme como les gusta más si yo platico mientras estoy decorando o si solamente con música chao dios continúen diciendo dale like